Música 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 ¿Y si no lo pierdas? 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 ¿Quién izquierda puesta? ¿Quién izquierda puesta? ¿A la derecha entre estas? ¿Ya? ¿Oís? ¿Cuidado? ¿Quién la 2? ¿Quién la 2 que ya estamos en seguridad? ¿Qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Todos los que no hacen... ¿Qué pasa?